Como siempre, mis amados, comenzamos saludándolos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y siempre palabras de adoración, de alabanza, de reconocimiento a nuestro Padre y nuestro Dios, porque nos ha hecho su pueblo, su familia. Hemos recibido la misericordia, somos objetos de su amor. El Dios del cielo ha condescendido con nosotros, eligiéndonos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, determinando un propósito santo para nosotros, dándonos vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso entendemos por la revelación de la palabra que nos salvó para la alabanza de la gloria de su nombre. Por eso me siento dichoso, bienaventurado, de ser un instrumento de Dios para bendecir tu vida y la vida de los tuyos. Dios es bueno, destaco en este día su bondad. El Señor nos salvó en Cristo Jesús, nuestro Señor, y nos ha dado la herencia de los santificados. Dios ha estado con nosotros siempre, desde que comenzó su propósito en nosotros y a favor de nosotros desde la eternidad, no ha cesado. Y hasta aquí nos ha bendecido nuestro Dios. Por eso, en este momento, damos una ofrenda de gratitud, de adoración, de alabanza a nuestro Rey, a nuestro Soberano. Gracias sean dadas a Dios hoy y siempre por Jesucristo, nuestro Señor. Valoramos y apreciamos esta oportunidad, amados, que el Señor nos concede en un tiempo de crisis, en un tiempo de prueba, en un momento profético en el cual vivimos. El Señor ha estado a nuestro lado, asistiéndonos, ayudándonos. Todos hemos visto la salvación de nuestro Dios. Ahí, en la comodidad de tu casa, llegue la paz del Señor. Oro al Señor que mientras expongo la palabra, los pensamientos de su corazón broten, puedan fluir como el río que sale de su trono, de su presencia, que el Señor traiga refrigerio a nuestras vidas, vivificando, animando, fortaleciendo, revelando, iluminando las áreas oscuras de nuestras vidas. Que el Señor pueda, a través de la palabra y de la multiforme gracia, hablarnos a todos. Que el milagro del Pentecostés, que la Biblia dice que todos los que estaban allí en la fiesta del Pentecostés, en Jerusalén, y vieron aquella casa temblar y corrieron hacia allá, no sabían qué les esperaba. Y vieron a 120 personas llenas del Espíritu Santo y dice la palabra que venían del mundo entero. Ahí enumera los muchos países de los cuales procedían estas personas. Y dice que todos escuchaban en su propio idioma las maravillas de Dios. Así que Dios traducía al lenguaje de cada etnia. Y así yo oro al Señor que el Señor pueda traducir al lenguaje de tu necesidad. La palabra es multiforme. Es algo incomprensible que una misma palabra, un mismo tema, un mismo tópico, pueda ministrar a necesidades tan diversas. Y todos decimos cómo ministrar la palabra en esta área, en aquella área. Porque ese es Dios. Solamente Dios puede traducir un mensaje al lenguaje de la necesidad. Y yo pido a Dios que lo haga. El Señor nos está enriqueciendo, amados. Y la palabra que nos da cada jueves, cada domingo, es un testimonio de que nos ama. Es un testimonio de que Él es fiel. Es un testimonio de que nos ama a pesar de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades. Él está ahí como padre. Él está ahí como pastor. Él está ahí como amigo, como compañero fiel. El que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo está con nosotros. ¿Cuánto dependemos de una palabra de Dios? La necesitamos. La palabra es el alimento, es el oxígeno, es nuestra energía, es nuestra guianza, es nuestra luz. Dios, damos gloria a Dios por su palabra. El Señor por semanas y meses nos está ministrando acerca del Dios de verdad. Y estamos hablando de la verdad. Y yo bendigo a Dios porque en el pasado, varias veces, pues predicamos acerca de la verdad. Pero Dios siempre da algo nuevo, algo diferente. Él se adapta al tiempo y habla de acuerdo al momento y de acuerdo a su propósito. Estamos hablando que la palabra hebrea, verdad, es la palabra emuná. Y que tanto la palabra emuná como las palabras que están relacionadas o proceden de ella, todas se traducen firmeza. La definición directa de emuná es firmeza. Y emun, man, también hablan de firmeza, de estabilidad. Y hemos visto que por todo lo que revela la Escritura, la verdad es estable. Y eso es lo que le da sostén y cimiento a todo lo de Dios. Hemos estudiado que el trono de Dios es estable porque está cimentado en la verdad y en la justicia. La verdad rodea a Dios. La verdad va delante de Dios. Los pensamientos de su corazón todos son verdad. Sus juicios, sus caminos. Todo pensamiento de Dios, toda obra de Dios, toda acción de Dios, todo plan de Dios, todo es firme y es verdad. Por eso Dios convirtió a la iglesia en columna y baluarte de la verdad. Estoy leyendo el texto de Isaías, capítulo 25, versículo 1, que dice Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y ahí verdad es emuná y firmeza también es emuná. Así que dos veces es como decir tus consejos son emuná, emuná. O sea, tus consejos antiguos son verdad y firmeza porque la verdad en sí misma es firmeza, es cimiento, es fundamento, es sostén. La verdad es el cinto que sostiene toda armadura de Dios en la vida cristiana y todo permanece gracias a la verdad. Y entonces yo compartí con ustedes lo que enseña Moisés en Deuteronomio, capítulo 28. Y enumeramos y leímos la lista de las bendiciones y las maldiciones. Toda bendición era condicional. Y parafraseando, Dios le dice a Israel, si tú cuidas de guardar todos mis mandamientos, tú serás bendito en el campo, en la ciudad, benditas las crías de tus ganados, también tu canasta para amasar, tú serás cabeza y tú no serás nunca cola, tú prestarás y tú nunca vas a tomar prestado. Por un camino te perseguirán los enemigos y por siete caminos huirán de ti. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Todo esto si tú vives en obediencia a la ley, a mi palabra, a mis juicios, a mis preceptos. Pero de la misma manera dice, pero si tú no prestas oído a mis mandamientos y tú te rebelas y tú te apartas de ellos, entonces es todo lo contrario. Eres maldito en el campo, eres maldito en la ciudad, maldita a tus crías, o sea, las crías de tus ganados y tu canasta para amasar, va a haber pobreza, bueno, enfermedades, etcétera, etcétera. Pero hay un texto en el cual me detuve en Deuteronomio 28.66 y dice, Esto es, si tú no andas en la verdad, porque la verdad es la palabra, es la ley de Dios. La ley de Jehová es verdad, su palabra es verdad. Entonces, este versículo nos dice que la vida depende de la nada, cuelga sobre la nada. Y si nosotros no andamos en la verdad, la verdad hace que estemos confiados, que vivamos seguros, en paz, en prosperidad. En cambio, cuando no vivimos en la palabra de Dios, vivimos como el que cuelga. Nuestras vidas son vulnerables, nuestras vidas están expuestas a todo lo malo. Como dice ahí, vamos a vivir medrosos, vamos a vivir en temor, en ansiedad, en angustia. Perplejos, en congojas y no tendremos seguridad de ningún tipo. Y ahí la palabra seguridad es la palabra amán, que se deriva también de muná. O sea, viviremos inseguros cuando no vivimos en la verdad. Yo les dije que esto no es simplemente una promesa de Dios o una maldición de Dios. No se trata de eso, aunque no deja de serlo, no lo estoy negando, pero es mucho más profundo. Yo me detuve y explicamos que la verdad en sí mismo es seguridad, que es una manera de vivir, es una manera de ser. No es simplemente que hay consecuencias positivas. No se trata de eso. Es un estado. Es una naturaleza. Es un carácter. Como Dios, así será nuestra vida. Eso no significa que si vivimos en la verdad no vamos a ser sacudidos. No vamos a exponernos a dificultades, a enfermedades. Pero todas las cosas serán vencidas, toda circunstancia será superada si vivimos en la verdad. Porque la verdad no puede fracasar, porque la verdad es Dios. La verdad puede tardar en triunfar, pero tarde o temprano va a ser victoriosa. No solamente porque procede de Dios, eso es importante, sino porque en sí misma es una ley espiritual. Así como hay leyes naturales que son invariables y que cuando se violan, pues se altera todo. Así pasa también con la verdad. Es una ley espiritual. Como enseño, la Biblia dice que Dios prospera y bendice a los generosos. Yo entiendo que sin dejar de decir que es cierto que los ojos de Dios están hacia los justos, atentos sus ojos, sus oídos, a su clamor, a sus necesidades, y que Dios es galardonador de aquellos que le buscan y que Dios prospera a aquellos que viven en su verdad. Eso es innegable. Pero quiero profundizar más. Es más que una promesa. Es una ley espiritual. Cuando dice la Biblia, todos sus caminos son rectos. Todos sus caminos son verdad. Por eso todos sus caminos son firmeza y seguridad. Sus caminos son. Si andamos en esos caminos, pues andaremos en la seguridad, en la prosperidad, en la paz de esos caminos. Cuando una persona es generosa, vive una bendición de Dios. Porque la generosidad no es humana, no es adánica, no pertenece a la dimensión humana. Desde que el hombre dañó su naturaleza, sirviendo al pecado, esas virtudes, esas cualidades divinas, desaparecieron del hombre. Y en vez de el hombre inclinarse hacia el bien, ahora se inclina hacia el mal. Por consiguiente, la generosidad, el altruismo, el amor, viene de Dios. Cuando alguien practica eso, es porque Dios está moviendo ese corazón. Cuando vivimos en el Espíritu, ya que hemos nacido del Espíritu, y el hombre nuevo fue creado de acuerdo a Dios, en armonía con Dios, en justicia y santidad de la verdad. Entonces, si puse el ejemplo de la generosidad. Cuando somos generosos, vivimos en un camino de bendición. Aunque Dios bendiga, aunque haya promesas en la palabra para los generosos, la generosidad en sí misma conduce a la prosperidad y a la bendición, porque es una ley espiritual. Dice la palabra que si el que siembra corrupción va a cegar, el que siembra maldad e iniquidad va a sembrar corrupción. El que siembra en la carne, ciega corrupción. El que siembra en el Espíritu va a cegar vida eterna. Los caminos conducen a un fin. La Biblia habla mucho de los caminos. En el Salmo 119, que habla completamente de la palabra de Dios, tantas veces habla de los caminos. Habla de los caminos de la ley, los caminos de los juicios, los caminos de los preceptos, los caminos de los mandamientos. En el Nuevo Testamento habla del camino del amor, el camino de la fe, porque dice que el fin del mandamiento es el amor. El fin del mandamiento es el amor. Quiere decir que el objetivo de un mandamiento es el amor. El mandamiento de Dios nos conduce al amor. El fin de la fe, el fin de la fe. La fe tiene un objetivo, agradar a Dios. La fe tiene un objetivo, hacernos, confirmarnos en las promesas de Dios. Así que todo camino de Dios nos conduce a un fin. Allá al final, cuando la Biblia dice que Cristo es el fin de la ley, es el telos de la ley, es el objetivo de la ley, es el propósito de la ley. Así que cada camino tiene un propósito. El camino, el camino de la verdad, el camino de la verdad es firmeza, es todo lo de Dios. Ya he dicho muchas veces en estos mensajes, mis amados, que la verdad no se limita a un concepto teológico. La verdad no es simplemente un concepto doctrinal. La verdad es una manera de vivir. La verdad es un camino. La verdad es una vida. La verdad es Dios. Por eso la Biblia dice y enseña que la palabra de Dios es verdad, que Dios es un Dios de verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. El Espíritu Santo es el espíritu de la verdad. Todos sus caminos, como dice ahí, son verdad y son, y sus juicios son verdaderos. Y eso es muy importante entenderlo, no simplemente para poder explicarlo, sino para poder vivirlo. Porque el propósito de Dios al predicarnos este mensaje en un tiempo como este, es para que nosotros lleguemos a sentir admiración por la verdad, amor por la verdad, preferencia por la verdad. De tal manera que entremos en un grado profundo, verdadero y permanente de convicción acerca de la verdad. Porque primeramente viene el entender. Cuando entendemos algo, podemos, si lo entendemos, podemos entrar en una convicción. La verdad requiere convicción. El que no está convencido de la verdad, jamás será firme porque no tiene, no tiene convicción. Usted nunca va a dejar el camino de la mentira para decidir por el camino de la verdad si usted no sabe lo que es la verdad. Usted no sigue la verdad simplemente porque la verdad le conviene, sino porque usted sabe que usted debe honrar la verdad porque el que es de la verdad ama la verdad hasta lo íntimo y honra al Dios de verdad viviendo en la verdad. Así que tenemos que tener una profunda convicción. Hoy hay una carencia de convicción. Somos muy superficiales, amados. Lo digo con tristeza. Somos muy someros, muy superficiales. Por eso no hay convicción. La palabra de Dios tiene que tener cabida en nuestros corazones. Tiene que penetrar más allá de los pensamientos. Tiene que ser algo más que una idea intelectual. Tiene que ser algo más para nosotros que lo que yo puedo explicar. Debe ser algo que se pueda impregnar en nosotros, que llegue a ser algo parte de nuestras vidas, que así como nosotros vamos asimilando nuestro crecimiento y desarrollo, asimilamos todo lo que aprendemos del ambiente en las diferentes culturas. Nosotros tenemos padres, aprendemos de nuestros padres, tenemos un entorno familiar. Somos pertenecientes a una nación. En cada una de nuestras naciones hay una cultura. Cómo se habla, cómo se come, cómo uno se comporta. Eso se aprende. Usted ha aprendido de sus padres muchas cosas, aún los gustos, las preferencias. Aprendemos lealtad a la patria, a la familia. Nos identificamos con las cosas que son nuestras. Llegamos a sentirnos orgullosos de lo que es nuestro. Lo amamos, lo apreciamos, lo estimamos. Y eso se valora, eso se estima. Cuando alguien no ama a su patria, los demás lo ven como una vergüenza. Lo interpretan de una manera negativa. ¿Por qué? Porque somos el fruto del ambiente. Somos el fruto del ambiente. Aprendemos mucho del ambiente, del entorno donde crecemos y nos desarrollamos. Se explica en sociología que por más que cambiemos, nunca dejamos de ser lo que éramos o en parte. Estoy hablando culturalmente, estoy hablando en cuanto a los hábitos. Porque somos seres que aprendemos del ambiente. Ahora, si nosotros somos el resultado de aquello a lo cual nos exponemos, yo me pregunto, si después de vivir tantos años en la presencia de Dios, sirviendo a Dios, leyendo el libro santo de Dios, orando al Señor, sirviendo al Señor, adorando con nuestros hermanos, exponiendo nuestros oídos a la predicación de la palabra, a la profecía y a todos los medios que Dios usa para edificarnos. Y yo pregunto, ¿cuánto hemos aprendido de Dios? ¿Cuánto hemos aprendido con relación a la verdad? Amados, ¿cuánto hemos asimilado? Nosotros tenemos cinco sentidos. Alguien dijo que los cinco sentidos son las cinco avenidas del alma. Tenemos la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Se cree que aprendemos más por lo que vemos. Dice que un 90% se cree de lo que a lo cual nosotros nos exponemos es lo que percibimos, es por la vista, por los ojos. Pero los oídos están constantemente asimilando. A veces nosotros pensamos que estamos ajenos a lo que se está hablando, pero los oídos es como una grabadora. Aunque esa información pase al inconsciente nuestro, al subconsciente, se graba. Esas impresiones se graban. Un niño está jugando y usted está hablando y usted está pensando que el niño está concentrado en el juego, pero el niño está oyendo. Está oyendo. Así aprendemos. Ese es el mecanismo del aprendizaje. A través de los sentidos percibimos. Lo que oímos, lo que vemos, lo que palpamos. El apóstol Pablo, cuando hablaba de la verdad, decía las cosas que hemos oído, perdón, que hemos oído, que hemos visto y que hemos palpado acerca del verbo de vida, son las cosas que nosotros les hablamos. Las cosas que hemos oído y hemos visto. Jesús dijo que de lo que hemos visto hablamos, de lo que hemos oído testificamos. Se espera que tanto tiempo caminando con Dios nosotros hayamos asimilado. ¿Por qué solamente aprender el mal cuando estamos expuestos al bien? Tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos el ejemplo de los apóstoles, tenemos tantos ejemplos como dice el libro de capítulo 11 de la epístola a los hebreos. Ahí en la galería están todos los testigos del Antiguo Testamento. Ahí están. Y nosotros estamos constantemente siendo expuestos. ¿Cuánto hemos aprendido de Dios? ¿Cuánto hemos asimilado de la verdad? Eso no es difícil saberlo. El aprendizaje más profundo es aquel que entra a nosotros y se guarda en lo profundo de nuestra alma. Y en un momento dado, ese conocimiento aflora cuando lo necesitamos. A veces necesitamos con urgencia recordar algo que oímos o a lo cual nos expusimos en el pasado. Y como que necesitamos esa información. Es como el que necesita un documento y sabe dónde lo guardó, que va directamente a su archivo y va y busca en el orden establecido. Y allí saca esa información. Y qué agradable es cuando usted necesita esa información y usted no tiene que perder el tiempo porque puede perder una oportunidad si no tiene esa información. Y si usted la archivó bien, en el día que necesita esa información, usted puede acceder, usted puede encontrarla, usted puede tenerla. ¿Por qué? Porque usted la archivó, usted la guardó. Así sucede, mis amados, con la palabra de Dios. Así sucede con la palabra de Dios. La verdad se guarda en el corazón. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. La verdad se archiva en la mente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a recordarnos la verdad. Una de las funciones del Espíritu Santo es recordarnos. Él vino para recordarnos las cosas. Qué hermoso es cuando el Espíritu Santo, en un momento de necesidad, nos trae un texto de la Biblia, un pasaje. Y eso es lo que nosotros llamamos rema. Una palabra iluminada de Dios. Como Jesús en el desierto. Que el diablo lo quería atentar, lo quería engañar y usó mal la palabra, con ardides, con estratagema de error. Pero el Espíritu Santo vino a Jesús y del logos, de la palabra escrita, hizo brotar el rema, la palabra iluminada. Y no solamente la citó, sino que la interpretó correctamente. ¿Por qué? Porque esa palabra estaba en él. Por eso el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Cuando asimilamos la verdad, se hace firme en nosotros. Cuando guardamos, guardamos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Dónde se guardan los dichos? En el corazón. El corazón es el tesoro. Lo dice Jesús. Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. ¿Cómo voy a sacar cosas buenas del corazón? Si lo que yo he asimilado y he guardado son cosas malas. Pero qué hermoso es cuando guardamos los dichos de Dios. Cuando estamos atentos. Recomiendo leer varias veces al año el Salmo 119. Para que nos enamoremos de la palabra de Dios. La Biblia no dice quién escribe este Salmo. Pero no importa quién haya sido. El que fue tenía una sobredosis de inspiración divina. Creo que eran los pensamientos de Jesús. Porque si lo que dice el salmista lo decía de verdad y de todo corazón. Es de altura lo que dice. Su aprecio por la palabra. Su disposición de pagar el precio por la palabra. Yo he aprendido más que mis maestros, dice él. Porque yo he guardado tu palabra. Me he enojado con los enemigos. Porque no han guardado tu palabra. A pesar de que yo he sufrido. No, no he dejado de vivir tu palabra. He madrugado para exponerme a tu palabra. Me he adelantado al alba para apreciar y amar tu palabra. Estoy parafraseando. Mis amados. Y eso es. La palabra es la verdad. Y él lo expresa. Su enamoramiento acerca de los juicios, los consejos, los preceptos, los mandamientos. Él destaca, él describe con una belleza inigualable lo que es la palabra para él. La había atesorado en su corazón. La había valorado más que el oro, más que la plata, más que el placer, más que cualquier otra cosa. Se necesita amar la verdad para asimilarla. Es el proceso del enamoramiento. Usted, cuando se enamora de alguien, de la que es su esposa o su esposo, usted pasa por un proceso, una mirada, una atracción, y entonces ese sentimiento se sigue profundizando hasta que llega a convertirse en amor. Es un proceso. Así pasa con la palabra. Entonces, después que usted ama a esa persona, usted la cuida, usted la defiende, usted le sirve, usted desea lo mejor para esa persona, usted le da lealtad a esa persona. Para usted, esa persona es lo más importante. ¿Por qué? Porque entró a su corazón. Todo lo que entra en el corazón y se guarda es valioso. ¿Qué guardamos nosotros? A menos que no sea una persona de esas que son acumuladoras, que son enfermas, que guardan un montón de basura, de esta manera que llenan su casa de basuras y no encuentran ni cómo moverse. Pero las personas que saben clasificar, que saben desechar, que saben elegir, saben guardar lo que tiene valor. Las alhajas, las joyas preciosas, valiosas, usted las guarda en una caja fuerte o en una caja en el banco o en su casa, en un lugar no accesible, en un lugar donde no todo el mundo, el ladrón, no puede entrar. Jesús dijo, hagan tesoro en el cielo, donde allí no entra polilla ni ladrón. En otras palabras, vivan para Dios, vivan para el cielo. Guarden sus tesoros allá arriba, archiven allá arriba. Está hablando, está hablando de sembrar en Dios, está hablando de guardar en el cielo. ¿Por qué guardar en el cielo? Porque aquí todo se pierde, aquí todo se daña, aquí todo se corrompe, aquí todo está expuesto, aquí hay muchos ladrones, aquí todo se daña, pero en el cielo nada se daña, nada se corrompe. Allí nadie puede descomponer lo que es perfecto. Nadie guarda basura, se guarda lo precioso, se separa lo vil de lo precioso. La verdad es nuestro tesoro, lo dice el profeta, el temor de Jehová es nuestro tesoro y la verdad está muy relacionada con el temor de Dios. Nadie puede temer a Dios si no ama la verdad, porque temor a Dios es amar el bien y aborrecer el mal según la definición bíblica. Entonces, sigo con el pensamiento que Dios me ha puesto en el corazón para compartir con ustedes, mis amados. Dios nos ha expuesto a la verdad para que nosotros asimilemos la verdad, amemos, sintamos atracción por la verdad, nos relacionemos con la verdad como un enamoramiento, lleguemos a amar la verdad en lo íntimo, que sea tan valiosa, que sea de tan alta estima para nosotros, que la guardemos como un tesoro. la guardemos en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, tu verdad. Entonces, cuando llega el momento, desde allá, el Espíritu Santo, desde nuestro hombre interior, del depósito, del archivo del corazón, salen las cosas buenas. Cuando llega la provocación, en vez de ira, sale paciencia, porque la verdad se convirtió en paciencia, porque la verdad es paciencia, porque la verdad es todo lo de Dios. El amor es verdad, la santidad es verdad, la justicia es verdad, lo noble, lo justo, lo verdadero, todo lo que es de Dios es verdad. ¿Qué es lo que sacamos del tesoro? Qué hermoso es cuando estamos siendo tentados o afrontamos una situación difícil y en vez de salir Adán, sale Cristo y en vez de salir las obras infructuosas de las tinieblas, sale la luz, sale la verdad. En vez de impaciencia, paciencia. En vez de odio, amor. En vez de avaricia, sale lo contrario. Amar y respetar lo que es de los demás y amar solo lo que es de Dios. Amar y apreciar lo que Dios nos ha dado. No es posible exponernos tanto tiempo a la verdad y no haberla asimilado. no es posible. No es posible a menos que no haya un factor carnal neutralizante que obstruya. Me viene el pensamiento de lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que la gracia es a través de la fe. O sea, que la fe es el medio, la fe es el conducto, la fe es la tubería y dice que es por gracia, por medio de la fe y siempre la fe que también es emuná en el Antiguo Testamento porque la palabra emuná también se traduce fidelidad, fiel, fe y aunque en el Nuevo Testamento porque es otro idioma pero eso es lo mismo, es fe, es certeza. la fe es un medio si andamos en fe porque la verdad es emuná y fe también es emuná el que anda en fe anda en firmeza anda en seguridad anda en fidelidad anda en la verdad es un medio significa que la fe que es emuná también es imprescindible para que la verdad pueda entrar ya sea a través de nuestros sentidos entrar al hombre interior a la parte espiritual de nosotros para ser guardada allí guardada no solamente como un recurso para hacer frente a la tentación a la adversidad a lo mundanal a lo que se opone a Dios sino también para embellecernos para glorificar a Dios para que la verdad vaya neutralizando la mentira en nosotros y la naturaleza adánica y vaya anulando anulando todo lo lo malo y vaya vaya asimilando vaya enseñoreándose de nuestro interior de tal manera que digamos habita Cristo en mi corazón pero no solamente habita Cristo es Señor dentro de mi vida cuando Cristo es Señor en mi vida es porque la verdad se ha enseñoreado de mí en mi corazón he guardado tus dichos lo he almacenado lo he guardado vuelvo y repito no como un recurso para hacer frente a una situación solamente sino para que la verdad creciendo en mí como como la cuando como cuando veo la gloria de Dios que la Biblia dice que contemplando la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria así pasa así pasa con la verdad porque Dios nos insta nos enseña en la Biblia a cultivar la relación con él porque todas las fuentes divinas de revelación son en son en en sí mismas la verdad la Biblia pero Dios habla por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dio dones a la iglesia el don de profecía el don de ciencia el don de discernimiento Dios habla de muchas maneras y todo lo que Dios habla es verdad y todo lo que Dios habla está en armonía con él y con la palabra escrita y revelada que estoy enseñando no puede haber estabilidad de la verdad en nosotros si nosotros no hemos crecido en la verdad y no vamos crecer en la verdad si no si no sentimos atracción por la verdad en el proceso ya mencionado ver la verdad ser atraídos por la verdad llegar a relacionarnos con la verdad crecer en la verdad llegar a un estado donde la verdad la verdad llega a ser parte de nosotros donde la hayamos asimilado de tal manera que podamos decir como Jesús no vivo yo vive Dios en mí vive el Padre en mí lo que yo hablo no lo hablo de mí mismo sino que lo aprendí del Padre mis obras no son mías sino de aquel que me envió yo no hago nada que yo no voy a hacer al Padre de tal manera como he dicho en otras ocasiones que Jesús dijo no no soy yo es el Padre en mí como dijo el Apóstol Pablo no vivo yo vive Cristo en mí eso es un estado de crecimiento de perfeccionamiento donde nosotros nos vamos sometiendo al proceso de la verdad al proceso del aprendizaje de la verdad de la asimilación de la verdad de tal manera que ya no somos nosotros es la verdad no sé si me comunico no sé si estoy transmitiendo el pensamiento cuando somos niños a nosotros se nos enseña con el sí y el no no vayas no hagas si lo puedes hacer y así nos enseñan los padres cuando somos niños el Apóstol Pablo dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño pero ahora que yo he crecido yo he dejado lo que es de niño en la religión se nos enseña con los dos árboles como Adán y Eva que eran inocentes eran niños aunque eran perfectos eran niños porque apenas habían habían nacido Adán y Eva nacieron adultos pero eran niños si hubieran sido si hubieran sido crecidos eran perfectos moralmente hablando pero en cuanto al conocimiento eran niños por eso usando el conocimiento fue que el diablo los engañó por eso el diablo usó el árbol del conocimiento para poder engañarlos y como enseñó Dios a nuestros padres puso un árbol y les dijo no coman si no comen viven si comen mueren la ley la ley es un hallo para llevarnos a Cristo la ley un hallo era un siervo que servía a veces de maestro al niño muchas veces el trabajo del hallo era tomar al niño por la mano llevarlo a la escuela llevarlo al maestro por eso era un hallo para llevarnos a Cristo un pedagogos ahí viene la palabra pedagogía enseñanza había hallo que enseñaban había hallo que llevaban al niño donde el maestro la ley era un hallo la ley está revelada en el sí y en el no como como de un toronomio acá 29 bendición y vida si obedeces maldición y muerte si desobedeces como están como están escritos los 10 mandamientos no matarás no cometerás adulterio no codiciarás no 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 prohibición porque Israel Israel a pesar de todas sus revelaciones vivía en un pacto en el pacto de la ley y la ley era un hallo no había llegado a lo perfecto ahora en el evangelio llegó lo perfecto llegó Cristo la ley es un hallo para llevarnos a Cristo ya en Cristo ya en Cristo no es sí y no la religión no se enseña así no 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 vayas allí y todos son prohibiciones de esta manera que la gente nos dice tu religión es que te prohíbe eso porque la religión enseña de acuerdo a la ley con con los dos árboles o con el árbol o comes o no comes el apóstol Pablo dice ustedes siguen todavía en en esas cosas elementales ustedes se someten a eso de no comas no vistas no hagas esto no aquello no ya no estamos en la ley estamos ahora en el nuevo pacto estamos en la gracia estamos en lo perfecto la ley la ley era un hallo para llevarnos a Cristo ahora el maestro es Cristo la ley revelaba los los tipos los símbolos las figuras pero en Cristo viene la realidad del cumplimiento hemos estamos llegando a lo perfecto estamos en la dispensación de la gracia de la revelación en el cumplimiento de los tiempos en el cumplimiento de la ley en el cumplimiento de todo el antiguo testamento en Cristo quiere decir que Dios nos nos fue conduciendo a Israel como a niños pero llegado lo perfecto ya ya no andamos como los niños por eso el apóstol Pablo cuando habla de la ley dice que el amor es el cumplimiento de la ley porque el que ama ya guardó la ley porque el que ama el amor no hace mal al prójimo al que ama no hay que decir no lo mates no le envidies no le robes no hay que decirle eso porque el amor no va a hacer eso porque el amor no busca lo suyo el amor no hace nada indebido estamos en la dispensación del cumplimiento de la gracia de lo perfecto estamos en el régimen del espíritu donde ya no son las letras sino el espíritu las letras se nos pueden olvidar el espíritu llega a ser parte de nosotros y eso es lo hermoso del espíritu esa es la diferencia entre logos y rema el logos es la palabra escrita no la menospreciamos necesitamos la palabra escrita pero que hermoso cuando el espíritu de la palabra entra a nosotros no solamente no solamente las letras del mandamiento sino la intención del mandamiento el propósito del mandamiento el fin del mandamiento y estoy ilustrando de muchas maneras el pensamiento de Dios hoy para nosotros y es que tenemos que procesarnos tenemos que llegar al fin tenemos que asimilar cada etapa de la verdad hasta que la verdad llega a ser tan nuestra que ya nosotros no existamos sino que sea la verdad en nosotros que fue lo que cuando Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Cristo era la verdad porque era Dios amén emuná eso es verdad amén amén pero Cristo era la verdad también como hijo de hombre porque siendo hombre vivió la verdad llegó a enamorarse tanto de la verdad amar la verdad a respetar a respetar la verdad asimilar la verdad que ya la verdad era parte de su manera de pensar de su manera de sentir de su manera de actuar su manera de hacer todas las cosas ya la verdad no era un concepto doctrinal la verdad se había encarnado en él se puede usar esa palabra había asimilado tanto la verdad que se había fusionado con la verdad de tal manera que dijo yo soy la verdad yo soy la verdad si yo dijera yo soy la verdad usted dice usted va a pensar que yo soy un orgulloso un altivo pero fue lo mismo cuando Pablo dijo no vivo yo vive Cristo en mí Pablo dijo sed imitadores de mí como yo de Cristo si usted lo dice sin actancia simplemente para expresar cuánto la verdad voy a hablar redundantemente cuánto la verdad es verdad en usted cuánto la verdad es verdad en usted como le dijo la viuda al profeta ahora yo sé que la palabra de Dios es verdad en tu boca eso es lo que Dios quiere lograr Dios quiere sacarnos del mundo de lo superficial del mundo de la de la de la infancia espiritual ya no somos niños tenemos que salir de los rudimentos como dice el escritor al epístolo a los hebreos no podemos quedarnos en los rudimentos en el ABC tenemos que seguir creciendo no quiero ser negativo pero si somos sinceros con nosotros mismos tenemos que concluir que no hemos crecido lo suficiente en relación con el tiempo en el cual nos hemos relacionado con Dios y con la verdad por eso la Biblia habla tanto de crecer 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 para poder llegar a ese estado donde Dios quiere que nosotros lleguemos en nuestra relación con Dios y con la verdad porque estoy hablando que la emuná es firmeza es seguridad es prosperidad conduce a lo bueno de Dios pero eso mis amados no es una utopía eso no es un ideal que no se puede realizar eso tampoco es una fantasía un sueño no eso no se alcanza con un deseo aunque comience con un deseo asimilar la verdad es un proceso de muerte es una guerra como dice el apóstol Pablo hay que constantemente herir su cuerpo hay que morir para vivir la verdad porque yo te puedo decir bíblicamente yo me olvidé de los textos como estoy haciendo por el espíritu pero te puedo leer muchos textos acá confirmando que la verdad lleva la firmeza la prosperidad la paz a todo lo bueno a todo lo de Dios pero Dios me hace detener me hace detenerme para enseñar enseñar que esto no es simplemente tener una información esto esto hay que procesarlo hay que asimilarlo cuando usted estudia para un examen usted trata de estudiar y grabar esa información para usted poder hacer bien ese examen pero puede ser que después del examen en dos o tres semanas usted se olvide de lo que estudió pasó el examen pero ya se lo olvidó aunque yo sé que la mente retiene y está guardada la información ahí pero cuando usted está interesado en algo y usted sabe que de esa información depende no solamente un ideal sino su propia vida cuánto usted está dispuesto a hacer para guardar esa información la verdad puede estar guardada en una información como en el caso de la Biblia en la palabra escrita pero es como todo pensamiento cualquier pensamiento se puede escribir pero los pensamientos son abstractos aunque se puedan escribir hay cosas que son tan inefables y gloriosas que no se no se pueden plasmar en un libro y esa es la verdad aunque la verdad está escrita acá Dios quiere que la verdad sea absorbida por ti llegue a ser parte tuya como por eso la Biblia compara la palabra con el alimento con el agua el alimento cuando nosotros ingerimos el alimento el alimento es procesado en el cuerpo es procesado llega al estómago hay un proceso el cuerpo elimina las sustancias que no son asimilables que no hacen bien el cuerpo pero las que son asimilables son guardadas para nutrir el cuerpo eso es un buen ejemplo para nosotros nosotros estamos constantemente comiendo de todo este mundo mucha información amados hagamos como el cuerpo procesemos todo lo que entra por nuestras avenidas del alma por nuestros sentidos y vamos a expulsar aquellas cosas que son tóxicas están llenas de bacterias motemos eso y vamos a a llevar al sistema sanguíneo lo asimilable el fruto del espíritu amor gozo paz paciencia bendignidad bondad mansedumbre fe porque esa es la verdad todo lo que es de Dios es verdad entonces así como sucede con los nutrientes que entran al sistema orgánico que el cuerpo la sangre lleva esos nutrientes a los tejidos y por ahí sirve al cuerpo así debiéramos hacer con la verdad es simplemente una ilustración porque nosotros en lo natural y en lo físico tenemos que comer cada día para poder sostener el cuerpo o al cuerpo pasa lo mismo espiritualmente tenemos que constantemente comer la palabra el alimento espiritual y asimilarlo la diferencia entre el alimento natural y el espiritual es que el espiritual es eterno el natural es temporal es efímero porque nosotros tenemos que recibir la palabra constantemente bueno es que nosotros tenemos una naturaleza dañada si fuéramos perfectos y recibiéramos la palabra como la he recibido yo por 50 años santo Dios cuanto fuera mi depósito siendo un hombre perfecto si fuera perfecto y por 50 años yo yo estuviera expuesto a la verdad asimilando la verdad la verdad amados Moisés duró 40 días con Dios y salió salió como un sol refulgente como el sol lleno de gloria la gloria transforma la gloria transforma la verdad es gloria la verdad es la gloria de Dios la verdad nos transforma amén así como los nutrientes se conviertan en en beneficios variables en nuestra así como la energía se convierte en tantas cosas así pasa con los nutrientes nos ayuda a la vista al oído a la energía a los músculos a los huesos en fin cada nutriente tiene ayuda a cierta parte del cuerpo como las vitaminas por ejemplo los minerales proteínas tienen funciones diferentes para ayudar al cuerpo en lo natural nosotros necesitamos en esta dimensión de vida guardar lo que recibimos de Dios porque tenemos una naturaleza caída neutralizante que no es conforme a la verdad y que la verdad tiene que imponerse imponerse a la mentira imponerse a toda a toda tendencia natural que se opone a Dios como como las sobras infructuosas de las tinieblas o las sobras de la carne enemistades pleitos celo ira contienda herejías borracheras banqueteos y cosas semejantes esas cosas esas sobras infructuosas que están en nosotros pues cuando la verdad entra tratan de contrarrestar la verdad de que no crezca es algo semejante a lo que enseñó Jesús en la parábola del sembrador la semilla cayó en cuatro terrenos en los cuatro germinó pero solamente en uno dio fruto si germinó en los cuatro significa que tiene poder germinador si no dio fruto fue porque el terreno no pudo dar el grado como para contrarrestar las adversidades a las cuales iba a ser expuesta la semilla por ejemplo la que cayó junto al camino como estaba junto al camino estaba muy expuesta vinieron las aves del cielo y se la comieron la semilla que cayó en pedregales no tenía raíz acuérdense que el terreno representa el corazón del hombre según Jesús en la interpretación de la parábola así que la semilla cayó pero las piedras no fueron creadas para hacer germinar las semillas no había suficiente tierra sobre esas rocas o piedras para que fuera un ambiente propicio para que creciera la semilla hay corazones de piedras hay corazones que están muy expuestos al mundo y cuando cae la palabra la salva es decir lo que son los demonios se comen la semilla la otra cayó entre espigas que que la ahogaron Jesús interpreta los afanes de este mundo los engaños de las riquezas ahogan lo que fue sembrado ahoga la palabra ahoga la verdad cuántas cosas están ahogando lo que Dios siembra en nosotros muchos años leyendo la Biblia muchos años yendo a los cultos muchos años orando muchos años participando de actividades espirituales yendo a institutos seminarios leyendo libros oyendo oyendo audios vídeos o vídeos en fin expuestos pero los afanes de este mundo los engaños de las riquezas otras cosas que compiten otras cosas que nos roban la atención que se convierten en prioridades eso neutraliza como los diferentes ejemplos de los terrenos entendemos lo que implica asimilar la verdad porque puedo estudiar con ustedes por toda la escritura que seguridad firmeza estabilidad que conduza a lo bueno a lo noble a lo justo a lo verdadero a la a la realidad si no amamos la verdad seremos incapaces de administrarla si no amamos la verdad y no la valoramos de acuerdo valga la redundancia si no la estimamos si no la estimamos de acuerdo a su valor a lo que es en sí y no nos comprometemos con ella porque no la valoramos digna de cualquier esfuerzo o cualquier precio que tengamos que pagar por causa de ella entonces jamás la palabra va a ser asimilada debidamente en nuestras vidas y ese es el problema de nosotros de los cristianos de hoy de ayer de siempre mis amados por eso vivimos en una batalla constante vivimos en un ideal no cumplido vivimos en una vida utópica vivimos un sueño un sueño irrealizable vivimos confesando cosas que nunca se cumplen nosotros vivimos diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no salgo del suelo vivimos soy victorioso en Cristo Jesús y vivo siempre en derrota entonces es una contradicción decimos que creemos y nuestra vida consiste en dudar decimos que somos felices pero la verdad que carecemos aún del gozo más elemental si nos miráramos a nosotros mismos estamos en la iglesia danzando saltando brincando nos sentimos como como los tres que tuvieron en la transfiguración con Jesús que vieron a Jesús glorificado y hasta Pedro quiso quedarse allí hacer tres pabillones para Elías Moisés y Jesús y quedarse allí contemplando la gloria pero cuando bajaron y vieron a sus hermanos que no podían sacar un demonio y aún Jesús dijo generación en cielo hasta cuando va a estar con ustedes y se enojó Jesús ¿cuántas veces estamos en el cielo brincando y saltando y bajamos y no podemos sacar un demonio yo creo que los demonios nos sacan a nosotros no estoy siendo pesimista estoy como profeta de Dios definiendo una realidad esto no debe desanimarte debe retarte la verdad no será firmeza en nosotros si nosotros no la amamos de tal manera que estemos dispuestos a sufrir a pagar el precio y aún a morir por ella a renunciar a toda tentación a todo capricho a todo concepto a toda idea renunciar a dar mi lealtad a ninguna meta a ningún sueño personal a ninguna ambición mundanal a ningún vínculo familiar o de amistad a ninguna idea de la índole que sea sólo sólo cuando la verdad es suprema en nosotros y el interés por ella prima por encima de todo interés humano y mundanal solamente así la emunidad será seguridad en nuestras vidas solamente así no viviremos colgando como dice el texto ni atemorizado vamos a servir a dios en paz en tranquilidad eso no significa que no vamos a ser sacudidos no jesús cuando terminó la parábola perdón el sermón de la montaña en los tres capítulos Mateo 5 6 y 7 al final él dice el que oye esta palabra todo ese mensaje glorioso y la vive es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca vinieron ríos soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y no cayó porque estaba edificada sobre la roca ahí no dice que no pasó nada ahí dice vinieron ríos soplaron vientos y dieron con ímpetu a la casa no significa que nuestra fe no va a ser probada no significa que la verdad en nosotros muchas veces nuestra casa que somos nosotros nuestra fe va a ser sacudida si va a ser sacudida pero no va a caer porque es irme porque Dios no puede ser vencido de lo malo porque lo de Dios vence al mundo nuestra fe ha vencido al mundo y vence al mundo y la verdad vence al mundo mis amados yo quiero vivir eso desde que conocí a Jesucristo a los 16 años he vivido enamorado de ese ideal he llorado me he frustrado muchas veces solamente Dios sabe las lágrimas que he derramado por 50 años deseando como el apóstol Pablo diciendo miserable hombre de mí quien me liberara del cuerpo de esta muerte cuántas veces he pedido que venga el reino de Dios para que para que lo mortal salga de mí y sea absorbido por la vida como dice el apóstol sé que andamos en este tabernáculo todavía sé que todavía estamos en el mundo no estoy hablando no estoy predicando un idealismo un perfeccionismo irrealizable estoy hablando de la vida victoriosa en Cristo estoy diciendo que nunca viviremos en el ideal de Dios en la estabilidad que nos da la verdad no solamente en nuestra relación con Dios sino en nuestra relación con nuestros semejantes en nuestra relación con la verdad misma en la relación de familia la relación de amigos en nuestra relación con los demás no importa cómo sea la relación puede ser con los inconversos con los compañeros de trabajo en fin en toda área de nuestra vida personal va a haber va a haber estabilidad aunque somos seres emocionales aunque todavía somos almáticos pero si asimilamos la verdad si aprovechamos el proceso de la verdad si nos comprometemos con la verdad si amamos respetamos admiramos la verdad y la deseamos más que cualquier otra cosa en la vida va a llegar un momento mis amados que aunque seamos sacudidos aunque seamos tentados aunque seamos expuestos a lo que sea como Jesús que fue expuesto a todo fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Jesús lloró Jesús sufrió Jesús dijo mi alma está triste esta noche hasta la muerte Jesús gritó en la cruz padre mío porque tú me has desamparado sintió sed sintió hambre sintió desamparo se sintió traicionado se sintió deprimido en gexemanía hasta la muerte era un ser humano era un ser humano pero humillado era triunfante nunca fue más hermoso que cuando colgaba en la cruz abandonado por su pueblo traicionado por sus amigos cambiado por un ladrón en la vergüenza de la desnudez llevando una culpa que no era suya siendo abandonado por el ser que más se amaba por su padre pero allí tenía una palabra a favor de sus adversarios perdónalo señor que no saben lo que hacen tenía una palabra de esperanza para ese ladrón que le dijo cuando vengas en tu reino acuérdate de mí y te aseguro hoy que tú estarás conmigo en el paraíso allí en el dolor más punzante pudo decir pudo decir a Juan mira cuida de mi madre madre he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre pudo pensar en su madre pudo pensar en sus adversarios pudo pensar en su compañero que sufría al lado suyo se olvidó de sí mismo porque la verdad había sido tan asimilada por él que aunque él experimentaba todo lo que experimenta un ser humano y como como la metáfora de la casa azotada por el viento aunque los vientos golpeaban la embarcación y golpeaban la casa permaneció Jesús y triunfó en la cruz no se dejó vencer por el odio por las intrigas por el rechazo de su pueblo por la traición de los amigos en el juicio más injusto donde se violaron todas las leyes no solamente de los humanos y de los judíos sino que prevaleció el engaño la mentira la intriga la burla de un pueblo que administraba la verdad pero que no tiene ninguna relación con la verdad yo no pretendo haberlo alcanzado perdonen lo que voy a decir ni sé si lo voy a alcanzar me refiero humanamente hablando yo sé que no estoy hablando de lo que Cristo hizo por mí ni lo que el Espíritu Santo va a hacer en mí estoy hablando de esto este contexto como administrador de la verdad no sé si yo voy a llegar a ese estado del cual estoy hablando y predicando pero mis amados moriré haciendo el esfuerzo moriré sujeto a Dios moriré anhelándolo moriré aspirándolo no me voy a divorciar de él porque hace 50 años no no me he desanimado como como hasta abandonar ese ideal de Dios porque sé que ese es el propósito de Dios con mi vida y con la tuya ese es el telos ese es el fin de Dios con tu vida y con la mía el que es de Dios la palabra de Dios oye oye resumen del mensaje la emuná esa irmesa el que anda en la mentira anda inseguro anda como el que cuelga el que anda en la verdad tiene un estado tiene el fundamento de Dios en todas las cosas y aunque sufra embates y venga lo que venga va a permanecer porque lo de Dios permanece y vence y vence lo malo pero lo que Dios nos ha dicho es que no llegaremos a ese estado si no somos capaces de administrar la verdad con amor con interés con valentía con denuedo con compromiso con convicción lloro al Señor a quien he prestado mi boca para hablar que te bendiga mi hermano y a mi también no te desanimes no veas el ideal tan elevado que lo veas inalcanzable todo se puede en Cristo es ideal es como las estrellas no podemos tocarlas pero podemos guiarnos guiarnos por ellas así como la estrella polar que guiaba al navegante antiguo así es lo celestial no lo podemos desde esta dimensión palparlo pero si seguimos mirando hacia arriba como dice la palabra busquemos las cosas hacia arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria hasta la misma semejanza como por el espíritu del Señor habla a los piadosos habla a los justos habla a los que aman a Dios hablo a los que no se conforman a este siglo hablo a aquellos que aborrecen el mal aunque lo tengan impregnado en todo su ser pero lo aborrecen porque han gustado el gusto de lo eterno y como han gustado lo sublime y lo eterno quieren perder el apetito de lo que es temporal animal diabólico lo que nos daña nuestro ideal es Dios nuestro ideal es Cristo nuestra meta es el propósito de Dios con nuestras vidas el Dios de toda gracia se compadezca de nosotros amados en este día y nos conceda ese deseo porque él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y si él produce el querer y el hacer él lo va a lograr en nuestras vidas amados y ese es el deseo de Dios es el deseo de Dios cuando Abraham iba a obedecer iba a matar a su hijo Dios lo detuvo y le dijo no lo hagas no hagas daño al muchacho porque ya yo sé que tú me temes mis amados para Dios la intención vale mucho Dios no juzga tanto los hechos como la intención si tú deseas la verdad de todo corazón para Dios será como si tú la estuvieras viviendo amala que tu compromiso sea solo con ella en esta vida que nada te entretenga nada te envuelva nada te detenga nada absolutamente te envuelva nada nada sustituya tu interés por la verdad ese es el deseo de Dios en tu vida glorificarás a Dios y no serás movido iglesia eres columna evaluarte de la verdad que Dios nos ayude a administrar la verdad con amor y compromiso a someternos a Dios en el proceso hasta que la verdad valga la redundancia llegue a ser verdad en nuestras vidas que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga por la próxima va a la próxima l– mi 땅